Esta antigua casa, ubicada en el corazón de la ciudad de Tampico, que entre sus paredes esconde historias aún desconocidas por muchos. Son dos los orígenes más populares relacionados con la Casa Gándara, pues ambos están relacionados y son parte de esta gran historia. Esta es una de las casas más antiguas de la ciudad de Tampico. Para el año de 1933, la propiedad fue adquirida y reconstruida por el padre de las hermanas Gándara, casa donde las hermanas Carmela y Mercedes se dedicaban a realizar labores alturistas. Posteriormente, hubo un hospital del ferrocarril y son las señoritas Gándara quienes vivían aquí con su padre, siendo ellas las que por mucho tiempo fueron las últimas habitantes de esta casa. Todos estos objetos pertenecen a estas hermanas, mujeres de alta importancia, por lo que por el paso del tiempo se les conoció así, como casa de las hermanas Gándara. En cuanto a la casa, es una vivienda de dos niveles. El primer nivel está deshabitado, mientras que el segundo piso se encuentra en la exposición de cámaras, inmuebles, fotografías antiguas y libros que mide afuera de la familia Gándara, siendo esta una de las más importantes curiosidades dentro de esta hermosa casa. El patio es otro de los sitios donde esta casa guarda historias, como un aljíber de donde proviene el agua, parte importante de la casa donde ella misma se autoabastecía. Corredores muy interesantes e importantes de época, donde aún se conservan pisos de madera. En 1933, la casa Gándara es un ícono de una casa habitación en Tampico desde el siglo XIX. Es una casa con mucha historia y mucha tradición. Entre los hechos más recientes, esta casa es usada como un área de museo, habitaciones transformadas en galerías por todos los objetos antiguos que lo integran, fotografías y artículos de medicina. Casa que hasta el día de hoy produce como foro para llevar a todos los que deciden conocerla obras de teatro, exposiciones culturales y exhibiciones de pintura. Sin duda, un legado patrimonial con valor histórico es lo que ofrece la casa Gándara a la sociedad tan pequeña, siendo así la casa Gándara digna de visitar y un atractivo más. Gracias. 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 Gracias.